Aceite Aceite Pon un poco de aceite en la ensalada Pon un poco de aceite en la ensalada Nuestra relación es como el aceite y el agua, somos incompatibles Nuestra relación es como el aceite y el agua, somos incompatibles Tengo que llevar el coche al mecánico, pierde aceite Tengo que llevar el coche al mecánico, pierde aceite Tengo que llevar el coche al mecánico, pierdy Gracias por ver el video.